Santo el Señor Yo no sé, no hay nada como ese amor de Dios Lo que es el amor y la gracia Son insondables, inescrutables Y usted solamente Nunca lo va a entender Se lo garantizo Pero usted lo va a recibir Y en el proceso Lo va a disfrutar Y si no se cuida Lo va a comunicar a otra Por favor no se cuide Comunícalo Estiéndole las manos y bendiga a este sencillo Cierro de Dios Bendígame, ora por mí Padre Tu amas a tu pueblo Tú amas a los seres humanos Porque de ti salimos Tú nos formaste con tus manos Y nos engendraste con tu corazón Ay, 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 ay Tú nos hiciste con tus manos Y nos engendraste con tu corazón Cuando soplaste de tu Espíritu Santo Sobre Adán Sobre Nahum Sobre Gustavo Sobre cualquiera de ustedes Diga conmigo Gracias Jesús Por el amor de Dios Gracias Señor Déjenme compartirle algo sencillo En esta tarde Jeremías 29, 11 Porque yo sé los pensamientos Está hablando Jehová Dios Y cuando Dios habla hay que hacerle caso Porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros O sea Dios piensa en nosotros Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para daros el fin que esperáis Otra Biblia lo pone en esta forma Yo sé muy bien los planes Que tengo para ustedes O sea que los pensamientos de Dios Se convierten en planes Afirma el Señor Planes de bienestar Planes para prosperarte Para bendecirte No para empobrecerte No de calamidad Y dice A fin de darte Un futuro Con esperanza Dice la versión de 60 Para daros el fin que esperáis Pero aquí dice Darte un futuro Y una esperanza Que vengo a decirte Que tú tienes que creer En un Dios que es bueno Yo dije Que creas en un Dios que es bueno Si alguien es un objeto Del amor de Dios Soy yo Y yo quiero hoy Decirte un poquito Una palabra Que no es Lo que sale del corazón De Dios Porque Dios es amor Y aun cuando nos disciplina Nos disciplina con amor Veamos parte de la visión Que Dios tiene para nosotros Lo primero Es Dios quiere rescatarte Del control Y el poder De Satanás Porque toda la crisis Porque toda la crisis del hombre Fue resultado Del engaño Del maligno Y Dios lo sabe Pero Dios hizo un plan De salvación En el mismo Sitio que el hombre Cayó En el Edén Ese mismo día Dios hizo un plan Cuando Dios Le dice a la serpiente Voy a poner Enemistad Entre tu simiente Y la simiente De la mujer Esta te va a herir En la cabeza Tu le vas a herir En el calcañar O el talón O sea El mismo día Eso me da entender a mi Que Dios Nunca Se va A dar por vencido Dios insiste En bendecirnos Dios insiste En perseguirnos Dios insiste En sanarnos Dios insiste En rebelarse A nosotros Somos nosotros Los que con nuestra Actitud religiosa Impedimos que sus gracias Se manifiesten El hombre fue engañado Por Satanás Controlar al hombre Fue la mejor forma De Satanás Para vengarse De Dios Siempre Desde que cayó De la gracia De Dios Le envidió El trono Le envió Su poder O sea Le envidió Su poder Y ahora Cuando Dios Hace una criatura En el cual Dios Sopla su espíritu Satanás Ardió de rabia E hizo lo posible Para Sacarlos De la voluntad De Dios Y lo logró Y muchas veces Aparentemente El diablo Gana Al principio Aparentemente Y Hablo por experiencia Y decimos muchas veces Donde esta Dios Tranquilo Dios esta en su trono Y Dios esta consciente De que hay un hombre Con necesidad Una mujer Con necesidad Dios sabe eso Dios tambien esta consciente Que vivimos en un mundo Inhóspito Hacia Dios Dios sabe que vivimos En un mundo Donde Satanás Nos envidia Y nos quiere quitar Lo que tenemos De Dios Pero Dios Es un perseguidor En el buen sentido De la palabra Por eso entonces Dios hizo un plan Diga plan Plan de redención Y el plan de redención No solamente es Perdonarme mis pecados Sino Quitarme aún Las consecuencias Del pecado Estamos hablando De redención Redimir Comprar Readquirir Es cuando Dios Nos saca completamente Del poder de Satanás Y me libra De todas las consecuencias De la esclavitud Que hemos tenido Nosotros En una forma U otra Usted tiene que Creer en el poder Del amor de Dios Creer que ese amor Se manifestó Líquidamente En la sangre De Cristo He dicho Sin temor A equivocarme Que la sangre Es el amor La sangre de Jesús Es el amor líquido De Dios Usted sabe Que alguien Lo ama Por lo que hace Por usted Por lo que da Por usted Por lo que regala Por usted Dios es un Dios Regalón Es un dador Alegre Y Jesús Derramó Su sangre Para redimirme No simplemente Para perdonar Mis pecados Sino para librarme De todo Poder De Satanás Y regresarme Al estado Original Que tenía Adán Porque el hombre Pecado Está en esclavitud Sabemos que el precio De este rescate Fue muy alto Fue muy alto A Dios Le costó demasiado Por favor Querido amigo Y hermano O amigo O persona Que tienes un interés En esta fe Que yo predico Recuerda que Cuando alguien Da lo más Que quiere Eso indica El valor Que tú tienes Para él Escúchame Una vez más Cuando alguien Da por ti Lo que es más Significativo Para él Eso indica El valor Que tú tienes Para él Muchas veces Nosotros No meditamos Las cosas Piensa que De tal manera Amó Dios al mundo Hay que predicar Este evangelio sencillo Hay que repetirlo Porque aún Los que estamos Maduritos Se nos olvida Nos enredamos Tanto en la En la problemática De la vida Y en lo que sucede Que se nos olvidan Estas verdades Poderosas Wow Que le costó A Dios Que tal manera Amor Dios al mundo Que dio a su hijo Unigénito Que le costó A Dios Ver a su hijo Hijo de su corazón Dios en la carne El bebo hecho carne Verlo siendo Dilipendiado Burlado Colgado en una cruz Maltratado por su propia gente Y Dios En un momento Fue tanto el pecado Que Jesús Echó encima Que ni Dios Pudo mirarlo Escúchame querido Ni Dios Pudo mirarlo Ahí fue cuando Jesús Dios 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 Jesús No pudo llamarle Mi padre Perdió la paternidad En ese momento Por Por cuestión De minutos No sé cuántos minutos Pero por Cuestión de minutos No pudo llamarle Padre Le dijo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Perdió hasta el sentido De paternidad Y lo hizo por amor Hay que predicar Este evangelio Hablando Que tú vales Para Dios Lo que Él pagó Por ti Tenemos una tendencia A despreciar La religión Nos ha enseñado A despreciarnos Eso viene De la De la religión Popular Que usted conoce La La flagelación Autoflagelación Y muchas veces La iglesia evangélica Ha entrado también En la flagelación Cada mensaje Es una flagelación ¿Entiendes? Yo no puedo creer Que Dios me quiere Bendecir Cuando yo no creo eso Me estoy asustando Me estoy dando Con un golpe Imposible Que Dios me quiera bendecir Dios nos bendice ¿Y sabe? Lo primero que decimos No lo puedo creer Y ya tiene el milagro Y ya Se secó el cáncer Y no lo puedo creer Estamos tan habituados A no creer Que cuando nos sucede algo Aún no lo puedo creer Imagínate Si no lo puede creer Cuando está manifestado ¿Cómo lo va a creer antes? Es la misericordia de Dios ¿Tú sabes cuánto yo valgo para Dios? No es porque soy apóstol Ni porque soy americano Ni porque soy esposo de Minerva No ¿Sabes por qué yo valgo? Por lo que pagaron por mí Y lo que pagaron por mí Es lo mismo que pagaron por ti Así que ante Dios Tú y yo Tenemos el mismo valor Que Dios sea apóstol Lo que esté más grande Eso no tiene nada que ver Y eso debe igualar A la gente Que se creen que son algo Importante Y oprimen a otra gente Aún dentro de la misma iglesia Eso es diabólico Eso no es de Dios Porque la misma sangre Que derramó por mí La derramó por ti Por eso yo le alabo Por eso le bendigo Oh sangre carmesí Sangre derramó por mí Levanta la mano Da gracia por la sangre Si no hiciéramos más nada Si no hiciéramos más nada Gira babababando robojea Oh carababá salabaca Glory, glory, glory Sigue, sigue la mano a Dios Sigue la mano a Dios Gira bababando robojea Aleluya 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 Me ha dado esperanza Me ha dado virtud El Padre me ama Me ha dado salud Soy libre de culpa Tengo nueva luz Heredé del cielo Salvo por Jesús Santo Cordero Hijo de Dios Vino a salvarme por amor Abrió mis ojos en la cruz Hoy veo la gloria de Jesús Santo Cordero Hijo de Dios Vino a salvarme por amor Abrió mis ojos en la cruz Hoy veo la gloria de Jesús Me ha dado esperanza Me ha dado esperanza Me ha dado virtud El Padre me ama Me ha dado libertad Me ha dado salud Soy libre de condenación Amén Otra vez Soy libre de condenación Soy libre de culpa, tengo nueva luz, heredero del cielo, salvo por Jesús. Aleluya. Decíamos, gloria a Dios, que tú vales para Dios lo que se pagó por ti. Habrá algo más valioso que Jesús, ni en los cielos ni en la tierra, es deidad, es Dios. Y fue lo que Dios sembró para cosecharte a ti. Imagínate que para Dios rescatar sus hijos, tuvo que por un tiempo entregar a su único hijo, en las manos del enemigo. En las manos, tuvo que entregarlo en las manos del enemigo. Tuvo que hacerlo. Acabemos de creer este plan de redención, por favor, gente de Dios. De una vez. ¿Cuánto valgo yo para Dios? ¿Qué nos ha invertido Dios en nosotros? Esa inversión dice que el cordero fue preparado desde la otra fundación del mundo. Date valor. Yo no siempre no peco para no perder el ministerio, yo no siempre no peco para no ofender a Minerva, no. Yo no peco porque es que yo no quiero darle en la cara a mi Dios. Porque el pecado llevó a Jesús a la cruz. El pecado hizo que desahamara su sangre. Porque yo voy entonces a pecar y que porque estoy en gracia. Imposible. Yo no quiero pecar. El amor de Dios en mí es lo que me aguanta para no pecar. No es el miedo al infierno. Bendito el Señor. Es la visión que Dios tiene para ti. Rescatarte del control y el poder central. Es la visión que Dios tiene para ti. Regresarte a Él. Volverte a Él. Te anda buscando. Fuimos hechos para tener comunión, intimidad con Dios. Olvídate de buscar tanta perfección y tanta cosa. Ponte a buscar al perfecto. Ponte a buscar a Dios. He descubierto que es en mi intercambio con Dios, en mi comunión con Dios. Donde yo entiendo lo que Él me dijo. Yo, como toda persona que ha nacido en una iglesia extra, extra, extra legalista. Creía que yo tenía que hacerlo, entiende, a la fuerza. Y traté. Pero me doy cuenta que Dios dijo, sé santo porque yo soy santo. Eso lo podemos interpretar. Bueno, como Él es santo, yo tengo que trabajar a la fuerza para ser como Él. Eso no es. Porque Él sabía que yo no podía subir, así que Él bajó. Bajó. Y aquel verbo se hizo qué. Carne. Para que por medio de Él, tenga entrada al cielo. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No solamente para el cielo. Camino, verdad y vida para ser santo. Para ser santo, para ser separado para Dios. Hay algo sobre la comunión e intimidad con Dios. El mundo se te cae solito. Por la gracia de Dios, Dios me ha conseguido subir a un nivel de tanta comunión e intimidad con Dios que el mundo no me interesa. No me provoca. No siento celos por lo que otro tenga que aparentemente yo no tengo. No me importa. Yo quiero comer el pan del cielo. Yo quiero comer a Dios, a Jesús. Es en esa comunión que para mí ese es mi cordón umbilical con Dios es mi comunión. Y por medio de ese cordón umbilical, aleluya, yo recibo toda la alimentación de Dios. Dios, me siento como el bebé en el vientre de la mamá que él no tiene que hacer nada para comer. No tiene que trabajar. Que es lo que él hace. La mamá le envía el alimento por el cordón umbilical. Y le llega el bebé. Y sabe usted que por el mismo lugar que viene el alimento sale, los desperdicios salen. Nunca hemos pensado en la comunión en esta forma. Hemos pensado que la comunión con Dios es solamente para, 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 para yo recibir de él lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno. No, 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 no. Es en esa comunión que yo me doy cuenta, aleluya. O sea, esa comunión, yo me deshago de lo malo cuando lo bueno empuja afuera a lo malo. Así que yo no voy a estar comiendo basura. Yo no voy a estar viendo lo que no me bendice. Yo no voy a estar, entiende, hablando lo que no es santo. Porque yo quiero esa comunión con Dios. Por medio del cordón umbilical de la comunión con Dios. Aleluya. Hay, hay un, hay un tráfico bidireccional. Gloria a Dios, aleluya. Yo le doy su debilidad, él me da su fortaleza, aleluya. Yo le doy mis temores, él me da su confianza. Wow. Porque él me quiere regalar, que yo regrese a él. El pecado y la rebelión rompieron esa hermosa comunión que Dios tenía diariamente con el hombre. Nunca se había sentido desnudo. Nunca se había escondido de Dios. Uno solamente se esconde de Dios cuando uno está mal. Cuando uno sabe que le falló al creador. Y él entiende eso. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Te enseñó tu propia conciencia. Dice la Biblia que limpió, huye sin que nadie lo persiga. ¿Cómo yo no voy a creer en Dios? Que Dios fue quien tomó la iniciativa para volver el hombre a él. No fue Adán quien fue a donde Dios cuando pecó. Fue Dios quien vino al lugar donde él había pecado. Aquí tenemos el primer movimiento del cielo hacia el hombre. Y así es que Dios sigue hoy en día moviéndose hacia nosotros. Aún cuando lo hemos ignorado. Fue Dios quien viene y dice, Adán, ¿dónde estás tú? Tuve miedo. Me escondí. Wow. Pero lo que me impacta es Dios tomó la iniciativa para volver el hombre a él. Por lo tanto, me atrevo a decir que no hay nada que el hombre pueda hacer para regresar a Dios. Aparte del favor y la gracia de Dios. O sea, Dios siempre toma la primera iniciativa. El don en la redundancia. Aleluya. Dios siempre toma el primer paso. Porque Dios es el mayor. ¿Sabe que el más santo es el más que se acerca al pecador? El religioso no se acerca. Es Dios quien viene a buscar al pecador. El verbo que se hizo carne. Y se hizo mano. Para que nosotros fuéramos divinos. No hay nada que el hombre pueda hacer para regresar a Dios. Aparte de la gracia de Dios. Por eso es que Jesús y yo tenemos que encontrarnos en la cruz. Para regresar. Para regresar. A Dios. La cruz. La cruz. Maldición para Jesús. Bendición para mí. En amistad de Jesús con Dios. Para que yo fuera amistado con Dios. Maldición para Jesús. Bendición para mí. Enfermedad para Jesús. Salud para mí. Pobreza para Jesús. Prosperidad para mí. Gracias. Gracias. Porque Él tomó la iniciativa para volverme a Él. Por eso es que Jesús y yo tenemos que encontrarnos en la cruz. Para regresar. A Dios. La cruz. La cruz. Solo me guiará. La cruz. La cruz. Solo me guiará. De paz. Y de inmenso amor. La cruz. Solo me guiará. Me guiará. ¿Ustedes no notan a un señor de 75 años enamorado de Dios? Pero enamorado de Dios. Enamorado de Jesús y de lo eterno. La cruz. Solo me guiará. La cruz. Solo me guiará. Al lugar de paz. Y de eterno amor. La cruz. Solo me guiará. La visión de Dios para mí. Que yo sea. Una réplica. De Jesús en la tierra. ¿Qué? Que yo me parezca a Jesús. No es que Jesús se parezca a mí. Que yo me parezca a Él. Aleluya. Dios creó originalmente al hombre para que administrara la tierra. Dios creó al hombre para que lo representara en la tierra. Satanás se engañó al hombre para usurpar su autoridad sobre el planeta. Ahora. Por eso es que la verdadera redención envuelve primero salvarme del pecado. Para regresarme a la posición de justicia. ¿Qué es posición de justicia? Posición de justicia es. Que por la fe en la sangre de Cristo. Yo soy puesto en un pedestal espiritual como que nunca he pecado antes. Todos mis pecados son perdonados. No simplemente son borrados. Son eliminados. No queda expediente. Es como si usted nunca hubiera pecado. Ese es el valor de la sangre de Cristo. Por eso es que la sangre entra hasta limpiarnos de obras muertas. Cosas que hacemos nosotros tratando de impresionar a Dios. Y la Biblia nos promete en Romanos 5.17. Pues si por la transgresión de uno solo que fue Adán. Uno solo. La muerte reino. Pero mucho más reinarán en vida por uno solo también Jesucristo. Los que reciben. La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Como yo recibo la abundancia de la gracia cuando recibo a Jesús. Él tiene la abundancia de la gracia. Como yo recibo el don de la justicia. Es Jesús. Hermano no es ser. No es ser evangélico ni católico ni adventista. No, no. Es cargar a Cristo. Tener a Cristo. Olvídese de tanto reguero denominacional y tanto nombre. Eso no es. Él no viene por nombres. Él viene por el que tiene la simiente de Jesús en él y en ella. ¿Alguien tiene aquí la simiente de Jesús? Él quiere que yo sea una réplica de Jesús. Y que yo pueda ayudarle a Él a rescatar y gobernar para Dios este planeta. Jesús encarna en mí como Dios encarnó en Jesús. Cristo es nosotros la esperanza de que dé gloria. Para que yo haga sus obras y los hombres se conecten otra vez con su creador. Dios quiere hacerme un puente. Dice como Dios, como Dios estaba en Cristo. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Pero a nosotros nos entregó la palabra de la condenación. No, la palabra de la reconciliación. Yo estoy aquí para decirle a la gente. Me cambió a mí, te puede cambiar a ti. Me salvó a mí, te puede salvar a ti. Aleluya. Padre, gracias. ¿Cuál es la visión de Dios? Renovarme. Hacerme nuevo. Con vida plena. Con vida completa. Con vida abundante. Es el sueño de Dios que yo rescate todo lo que perdí en Adán. Todo lo que perdí. En Adán perdí, perdí la comunión con Dios. En Adán se perdió la relación con Dios. En Adán se perdió la vida. La salud. Todo se perdió en Adán. Pero Dios tiene un sueño. Es que yo rescate todo. Y es en Jesús. Porque todo está en Él. Por eso Jesús afirmó que Él vino a traer vida. Y vida en abundancia. No simplemente vida. Juan 10.10. El ladrón que es el diablo. No viene sino para tres cosas. Hurtar. Matar. Destruir. Yo he venido. Yo he venido. Para que tengan vida. Y para que la tengan. En abundancia. ¿Qué vida me quiere dar? Una vida que implica la triple bendición de Dios. Sobre mi vida. Sobre tu vida. Tercero Juan 1.2. Amado. Yo deseo que tú seas prosperado. En todas las cosas. Ahí está la. La. La bendición material. Que tenga salud. Bendición física. Y bendición espiritual. Así como prospera tu alma. Todo está ahí. En un solo verso. En un solo verso. Está la triple bendición del Evangelio. Prosperado en lo material. Y todas las cosas. Prosperado en el cuerpo. Salud. Y prosperado espiritualmente. Como prospera tu alma. Eso es la vida plena. La vida completa. Y abundante. Que Dios tiene para sus hijos. La visión de Dios para ti. Dios es un visionario. Y al fin de cuentas. Con esto Dios busca. Hacerme un espectáculo. El show. Eterno de su gracia. O sea. Y por la eternidad. Yo seré como un show. A los ángeles. Que están en el cielo. Y a los demonios. Que están en el infierno. Un show. Una manifestación. Del amor de Dios. Una manifestación. De la gloria de Dios. Una manifestación. El gran milagro. Que Dios hizo. El Dios que es. Deja. Sin excusas. A la creación. Que se reveló. Contra Dios. Entre ellos. Satanás. Y la tercera parte. De los ángeles. Quedan sin excusas. Porque. Mi Biblia. Nunca dice. Que Lucifer. Regresó a pedir perdón. Nunca regresó. Yo conociendo a Dios. Sé. Que si lo hubiera hecho. Dios lo perdona. Pero ahora entonces. Dios nos tendrá a nosotros. Hermano. Usted tiene valor para Dios. Prediquemos este evangelio. Llevemos estas buenas nuevas. La forma correcta. Para que la gente vea. Que somos espectáculos. Da un rosario. Es un show. Es un show eterno. Para la gracia de Dios. Y tú también. Y voy a decirte algo. Y mientras peor tú. Mientras peor tú eras. Mejor show eres para Dios. Así que. El show de la mayor parte de ustedes. No es que el mío. Porque yo soy. Yo soy un church boy. En inglés es. Un nene de iglesia. Soy un niño de iglesia. Yo nunca estuve. Yo nunca estuve en esas cosas que hacen la mayor parte de la gente. Así que. El show de algún de ustedes. Ese es más grande. Y gloria a Dios. Yo tampoco se. Yo tampoco se lo envidio. Porque no tengo cicatrices. Aleluya. Gracias Señor. Levanta la mano de gracias. Aleluya. Dice pero Dios. Efesios 2. 4 y termino. Pero Dios. Que es rico en misericordia. Diga Dios. Es rico en misericordia. Quiere ver esta repetición o redundancia divina. Por su gran amor con que nos amó. La palabra. Amor dos veces. Por su gran amor con que nos amó. Amor dos veces. Por su gran amor con que nos amó. Verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Y con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Con Cristo Jesús. ¿Para qué? Solamente para arreglar tu pasado. No. Para mostrar en los siglos venideros. Las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad para conmigo. El hecho de que tuvo bondad hacia ti. Es un show eterno de Dios. Para mostrar en los siglos venideros. Las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿No te sorprende que la eternidad cuando tengamos intercambios con los ángeles? Tanto en el cielo como cuando estemos en la tierra. En la tierra nueva. No te sorprende que venga un ángel y te diga. ¿Y cómo se siente eso de ser pecador y después ser santo? Porque nosotros no sabemos de eso. ¿Y cómo se siente eso de ustedes cantan? Un cántico que nosotros no podemos cantar. Porque ustedes cantan. ¿Entienden? Ustedes cantan. Lávame en tu sangre salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya. Porque la sangre no fue para nosotros. La sangre fue para los hombres porque nosotros no somos hombres. Y Dios no se hizo ángel, se hizo hombre. ¿Se da cuenta? No. Juntamente. Aún estando nosotros nos dio vida. Juntamente con Él nos resucitó. Y se sentó en los lugares celestiales. Para mostrar en los siglos venideros. Las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad. Para. Con nosotros. En Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Aleluya. Gracias Padre. Eso es. Cortito y picantito. Levanta la mano enciera. Y de gracias. Diga Padre gracias. Aleluya. Gracias. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Dele gracias. Dele gracias. Gracias porque tú eres mi fortaleza. Gracias porque tú eres mi salud. Gracias porque tú eres mi vida. Gracias porque tú eres mi justicia. Gracias porque sin ti soy nada. Señor habilítame. Para yo poder predicarlo. Para yo poder inspirar. Al que está. Señor. Bajo condenación. El que se siente. Que no da la medida. Ayúdame Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien dice. Ese es el mismo predicador. Que predicó los otros dos mensajes. Él mismo. Amén. Aleluya. Santo. Oremos. Padre en el nombre del Señor. Oro por cada uno de mis hermanos. Enfermos. De mis amigos enfermos. A un de mis amigos perdidos en el pecado. Pido que la revelación de Jesús. Le venga a cada persona que me está escuchando. Pido que el evangelio se le haga real. Que el amor de Dios se le haga real. Al que está perdido. El que va camino al infierno. No tiene que ir al infierno. Ven a Jesús. Y permite que Él te salve. Que Él te perdone. Y te haga un príncipe con Dios. Porque tú eres linaje real. Tú saliste de un emperador. De un rey. Regresa a Él. Regresa a Él. Que Él te ama y te quiere. En el nombre de Jesús. Para gloria y honra de Dios. Amén. Nos despedimos de la red. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.